En este leenco pasa algo... Es un poco lo que yo le estoy preguntando ahora y por eso le dije si puede salir. Igual es poco serio decir que una persona que estaba en la fiesta tuvo COVID cuando hay más personas que no tuvieron COVID y es poco serio de parte de un productor y no es ejemplo, y no damos confianza y seguimos ensuciando al teatro. Los productores se ven afectados cuando les tocan el bolsillo. Económicamente, bueno, pero hay que hacer las cosas bien. Si bien Morena fue ya positiva y probablemente quizá tenga anticuerpos por un tiempo, tampoco es eterno el tema del anticuerpo, ni está salvada porque si no por algo no habría gente que se contagia dos hasta tres veces. Digo, hay otro grupo de gente que estaba ahí, pueden algunos formar parte del elenco y otros no, que no lo tuvieron tal vez al virus y que se pueden contagiar. Ese es el punto. Por lo tanto, el día que él se ve afectado comercialmente en su obra de teatro porque algún compañero, digamos, algún de los actores no pueda hacer el espectáculo, yo creo que ese día se va a empezar a preocupar, digo, porque ahora no puede decir que no queríamos... A mí lo que me dicen es que en Córdoba hasta 20 personas están permitidas las reuniones. Sí, eso me decían recién. Sí, en Córdoba es otra la flexibilidad.